Música Bueno Linda morenita De Jitos Y yo te quiero Mucho Y yo Y yo te olvido otra vez Música Sabes que me quiero En todo el corazón Música 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 Mi amor en vida, me olvido de ti Mi amor y mi vida, solo son para ti ¡Esa! ¡Esa! La morirá, le pido a su café Sabes que te quiero, ya volví otra vez Y ahora, con solo los dos Queremos felices, no estaré sin amor Juega por en ti estar, perdido de ti Oh, morir con vida, solo son para andar Oh, morir con vida Oh, morir con vida ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!